Vamos a hacer un drop set, el drop set se puede hacer en cualquier grupo muscular, no en todos los ejercicios de ese día del grupo muscular que estoy trabajando, sino en uno de los ejercicios, preferible que sea al final, ya cuando estoy sacando el último esfuerzo, ya? La posición acá, para los que no están acostumbrados acá a hacer la máquina de espalda, el tapiz es muy importante que vaya pegado hacia el cuádriceps, si voy a tener un buen peso y no tengo el tapiz pegado hacia el cuádriceps, este me va a jalar, ahora el drop set lo puedo hacer con el agarre supino, con el agarre prono, ya? O con el agarre neutro, con esta barra triangular, ahora si saca, eso es, bien, siéntate y bajas, bien hecho, eso es, espera, cuanto era tu máximo peso acá me dijiste? Bueno, 5 de 10 de más, si, el máximo peso que tu cargas cuanto es? 2 de 10 de más, ya te voy a poner 3, ahora Es tu chicle, ya mira, como es un drop set le voy a seguir para que pueda exigirse un poquito más, te voy a seguir, bien, 3, 2, 1, baja, bien, bajas, eso es, solo, solo, estás haciendo solo, bien hecho, 2, dale, 3, aprieta la espalda, porque la espalda es un músculo que normalmente no lo vemos, no trabajamos como cuando hacemos bice frente al espejo, Aquí tenemos que sentir esa conexión de la mente al músculo que estamos trabajando, dale, dale, vamos, 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 está haciéndolo bien, no se está yendo tan atrás, vamos, 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 dale, vamos, eso es, va, dale, 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 vamos, ¿cuánto? Bien, ahora sí, quédate ahí, bajo, 2 bloques menos, va a ser 4 series seguidas en drop set, 1, vamos, 2, ¿dónde boto el aire acá? Inhalo, arriba y abajo en la contracción boto el aire, abajo, muchos lo hacen al revés, dale, dale, cuando sienten que se marean, No es en realidad porque han comido recién o no han comido nada, puede ser que no estén oxigenándose bien, simplemente por eso, 12, 12, vamos, 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 12, bien, Si ves a tu amiga o a tu amigo pálido, no es porque ha comido recién algo o no ha comido, puede que todavía no controle el oxígeno bien, bien, vamos, vamos, dale, Eso es, dale, 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 2, 3, dale, vamos, eso es, cuando subo, está perfecto como él está subiendo, la barra llevando alineado hacia la cabeza, extendiendo todo el codo, recorrido completo, sin hacer trampas, sin subir, hasta ahí, subo y estiro todo, vamos, 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 dale, dale, 12, 12, Dale, 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 vamos, tú dijiste, y eso que dijo, métele todo, yo cargo todo, dale, vamos, vamos, Va, 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 es tu chicle, dale, eso es, 1, vamos, en realidad, cuando llego a ese peso, ese es el que más cuesta hacer, porque ya mi músculo del dorsal, aquí en este caso, que está haciendo espalda, ya está agotado, ya está muy cansado, este es el que más cuesta, Vamos, 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 dale, 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 eso es, 12, vamos, 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 11, dale, uno más, uno más, 12, bien hecho, ya está, descansa, Bien, ahora voy a hacer dominadas, mentira, no, 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 este, lo que acabo de hacer con él, es un drop set, en una máquina de espalda, que lo puedo hacer con cualquier otro grupo muscular. Estamos en la ciudad de Ica, y desde el gimnasio, más cleyín, todos entrenamos con... ¡Gracias! ¡Gracias!